Básicamente es... mucha gente te dice que estas loco, aprovechando nomas lo que decía recién Camilo, le daba un paso al sector público al sector privado, y por ahí es cierto, verdad? Por ahí a veces uno lo piensa cuando hace esas cosas, pero cuando está ahí adentro empieza a encontrar un montón de sentidos. Y una de las cosas que me preguntaba antes de venir acá a hablar con ustedes era por qué yo creo en la televisión pública, ¿verdad? Y empecé a pensar en un montón de razones, ¿verdad? Empecé a pensar en los medios públicos, empecé a pensar en la importancia y en el enorme poder que tienen los medios. Evidentemente un medio defiende intereses. Entonces podemos, por una asociación muy simple, bueno, con una televisión pública tenemos que defender los intereses de todos y de todas. Creo que esa es una primera respuesta así muy básica para entender. Mucha gente me dice, ¿por qué lo que son las televisión públicas? Hay televisión, hay canales, esto y lo otro. Y yo les digo, pero ¿por qué la televisión privada? La televisión nació pública, el origen de la televisión es un origen público. Es un origen de generar diálogo, es un origen, la idea de la televisión es poder hacer un encuentro entre personas que tienen que comunicarse y desde su origen mismo, la televisión, sobre todo en Europa, que fue el lugar donde nace, nace pública. En América Latina nace privada y empiezan a hacerse televisoras públicas en diversos países. Argentina hace 60 años tiene televisión pública. Bolivia, la gente dice, no, Argentina es muy grande. Bolivia tiene hace 41 años televisión pública. ¿Qué nos pasó a nosotros? Siempre cuando estoy en encuentros regionales me dicen, ¿por qué recién ahora? Nuestra televisión pública tiene 5 meses de emisión. Y siempre la gente en las charlas se va hacia Canal 9. ¿Qué pasó en Canal 9? ¿Por qué se llama Sistema Nacional de Televisión? Se creó en un momento en el que había muy poca claridad entre qué era de la familia que estaba en el poder y qué era del Estado. Se creó en un momento muy delicado. Se crea en un terreno fiscal. Pero realmente yo lo que puedo hacer es televisión. Yo no puedo encargarme de eso. Entonces siempre defiendo un poco que nosotros tenemos que asumir en cuanto a televisión pública que estamos con 41 años de atraso con respecto a Bolivia, si se puede usar esa expresión, pero que estamos en un momento muy interesante como país, que es lo que rescato. La televisión pública nace en Chile inmediatamente antes de Allende, en un momento de muy fuerte emergencia ciudadana. La televisión nace en Argentina en el año 52, en un momento en que la gente salía a las calles, en un momento en que la gente participaba. Había muy fuerte emergencia ciudadana. Yo creo que es obvio, si nacimos hace 5 meses, que también la televisión pública es como un resultado de todos nosotros. Es como un resultado de una necesidad ciudadana por un espacio de participación. Cuando nació la televisión hablábamos mucho de la fuerte participación que hubo en el 2008, de todo lo que significó recientemente el Bicentenario, y también podemos inmediatamente asociar eso con lo que está pasando ahora en las plazas, esa fuerte necesidad de participación que estamos teniendo. Y dijimos, vamos a hacer una televisión que sea realmente un espacio de diálogo. Nos ofrecieron, yo no tengo ninguna pertenencia política, ninguna carrera, ningún interés en estar en ningún momento político, pero me dijeron, vení acá, hace esto desde donde vos estás parado, desde donde vos puedas, y creamos un equipo grande de trabajo, un equipo muy interesante, de que yo me siento muy orgulloso de haber podido contar con toda esa gente, y empezamos a trabajar en este proyecto. Elegimos una TV pública paraguay de Anteotopá, de Anteotopá como ese espacio de encuentro, como ese espacio de diálogo, y una de las primeras cosas que decíamos es, la TV pública se va a parecer mucho más a una plaza pública que a un canal privado. Pero la televisión pública dijimos, vamos a tirarnos más a lo público. Hay seis canales privados en Paraguay, de qué manera podemos hacer una analogía con la plaza. Y lo primero, que les iba a traer una imagen, pero ya no me dio tiempo para traerles una imagen, porque esto de la televisión también es hacer una corrida, era la imagen de un japonesito con una baldosa en la mano. ¿Y por qué era eso? Porque estamos como enfrente a un enorme terreno fiscal, y viene un japonesito y pone la primera baldosa. Parece que muchas veces en nuestro país, por alguna razón histórica, por alguna razón equis, y siento que eso está cambiando, muchas veces vienen de afuera a poner la primera baldosa. El gobierno de Japón hace una donación de más o menos 3 millones y medio de dólares en equipos para que nazca esa plaza. Y a partir de ahí, yo siempre digo, el japones cruza la calle y abre enfrente de una despensa, ¿verdad? Y dice, compren, ve si tienen equipos más, si tienen lo que quieran. Yo creo que vamos a crecer con tecnología japonesa. Evidentemente hay un acto solidario enorme, pero también hay un interés de un gobierno en relacionarse con Paraguay también comercialmente. Entonces ese japonesito deja la baldosa ahí y nos toca a nosotros poder continuar. Empezamos a pensar qué cosas hay en una plaza. Hay impresiones ciudadanas, hay ocupaciones temporales de las plazas, hay cine, muchas veces la gente tiene cine en la plaza, ¿verdad? Hay juego, hay arte, hay muchísimas cosas. Y entonces dijimos, vamos a tratar de diseñar este espacio como si realmente fuese más que una plaza. Pusimos cine, evidentemente cine latinoamericano, cine nacional, documentales, cortometrajes, etc. Empezamos a hablar de las ocupaciones temporales. Dijimos qué importante que es tener gente que venga y que ocupe la televisión pública un tiempo y que sea, por ejemplo, la semana de la memoria. Los luchadores en contra de la dictadura han tenido una semana de la memoria en televisión pública que fue quizás hasta ahora nuestro momento más fuerte como visibilidad, ¿verdad? Tratar de que todo un grupo de gente que estaba de alguna manera invisible en los medios pueda juntarse y pueda generar programación para la televisión pública por una semana. Después tuvimos también la semana de los pueblos originarios. La gente normalmente se questa y dice, mira, ¿cómo ocupan la plaza? Para nosotros fue maravilloso que los pueblos originarios ocupen la televisión pública porque le entendimos, entendimos muchísimas cosas, aprendimos de diversidad, aprendimos de respeto, aprendimos mucho. Entonces, en ese sentido, yo creo que es, me parece demasiado importante, seguir teniendo en cuenta la necesidad de diálogo, la necesidad de usar ese espacio para que realmente nos sirva a todos para conocernos, para acercarnos. Y continúo un poco, continuando un poco con esto, otra de las cosas que nos pasaba en la plaza era el tema de juegos. O sea, muchos de ustedes que vivieron en esa asociación donde nos víamos mucho a la plaza se acordarán de que teníamos siempre los jueguitos en la plaza y esto se volvió como una obsesión nuestra, tan grande que a un canal educativo que se llama Arandura P, se le transformó, que tiene una historia más larga en la TV pública, se le transformó como en otra plaza, se llevaron ahí todos los juegos, todos los niños, se armó el primer canal temático público de Paraguay, separado de la televisión pública, en el Ministerio de Educación, y Sarambí es ese primer espacio público dedicado exclusivamente a niños, niñas y adolescentes. En la plaza hay arte, nosotros dijimos vamos a generar arte, vamos a generar deporte, y al estar en la red de televisoras públicas de toda la región, hicimos por ejemplo un documental acerca de la artista paraguaya Lucy Jailo, que se pasó en 45 canales de toda América Latina. Hicimos una biografía de Benjamín Hawking, El Nadador, y se pasó también en 45 señales durante los Juegos de Guadalajara. Entonces son temas que nos parecen que desde acá se pueden empezar a proponer Paraguay era como de gran ausente. Imagínense, hace 41 años un canal en Bolivia, y que Paraguay, un canal público en Bolivia, hace 60 años en Argentina, hace casi el mismo tiempo en Chile, y es como que nos estamos metiendo ahora en esa movida que hay en el regional, y lo más importante es que la televisión pública pueda meterse con todos nosotros, con toda la gente, con toda la ciudadanía, con el empresariado, con la gente que trabaja en fábricas, en construcciones, con la gente, con los niños, con los adultos mayores, con la gente que trabaja en cuestiones de medio ambiente, con el tercer sector de las ONG. O sea, la idea de esta televisión pública es que sea una televisión lo más participativa, lo más plural posible, y evidentemente depende de que ocupemos el espacio. Si se deja la silla vacía, si un sector nos encarga de reclamar ese espacio, evidentemente otros sectores van a ocuparlo antes. Entonces, es muy importante. Muchísima gente se acerca, volviendo un poco a la analogía de la plaza, y nos podemos responder a todos. Le decimos, apenas tenemos la baldosa que puso el japonés, y dos baldosas más que pusimos nosotros, ¿verdad? Entonces, puede todavía quizá hacer que sea un espacio donde toda la gente pueda entrar. Empezamos a programación a las 5 de la tarde, a veces a las 4 de la tarde, y vamos de a poco construyendo. No tenemos aún una aprobación del Parlamento. Este proyecto empezó con una decisión del Ejecutivo dentro de la Secretaría de Información y Comunicación para el desarrollo que fue creado en el año 2008, y empezamos a hacer como el ejercicio contrario. Tenemos que hacer bien los deberes para que en algún momento el Parlamento entienda que para nosotros, para todos los ciudadanos, es importante tener este espacio, y esperamos poder estar haciéndolo bien. Creemos que vamos a cometer errores por el camino, pero creemos que también es muy importante que todos sepamos esto y que todos nos involucremos. Y entonces, para continuar, para terminar, ya quería hablar de dos temas que me parecen importantes y terribles también a la vez que tienen que ver con la alegoría de la plaza. Nos decíamos cómo hacer, qué puede pasar con esta plaza. Nuestro país tiene tradición, tiene historia de plazas que se convirtieron en algunos momentos en seccionales partidarias. ¿Verdad? Casos que nunca se pudieron resolver con respecto a espacios públicos ocupados por el poder del turno. Entonces nos parecía importante plantar árboles, capacitar gente, hacer un canal escuela, porque esos árboles, pase lo que pase, van a crecer fuertes y creemos muchísimo en esos árboles, por un lado. Y por otro lado, también disfrutar de algo que es muy paraguayo. La gente nos dice que el rating, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer los otros, que tienen que tener ritmo, nosotros quizá por mucho tiempo no vamos a estar atrás de tener un rating. Vamos a aprovechar eso mismo de la plaza, de aprovechar el ritmo paraguayo. Está todo el tráfico afuera, está toda la locura, que a veces uno entra a la plaza, se sienta bajo un árbol y puede dialogar tranquilo, sin que le importen los tiempos, sin que le importen las marcas, sin estar mostrando ningún producto, sin estar anunciando ninguna propaganda dentro de un diálogo que puede ser muy enriquecedor y que necesita hacer un diálogo y estar por encima de cualquier anuncio comercial. Entonces en eso creemos las personas que estamos atrás de esto, que estamos trabajando en esto y les digo sinceramente que es un espacio abierto, que es un espacio importante y para cerrar les quiero mostrar un spot, un pequeño spot de una campaña que hicimos en Televisión Pública y que realmente fue el que por ahí me generó una cosa dentro muy fuerte porque tiene que ver con un grupo de personas que estaban, como les contaba, recién invisibles para la mayoría de los medios y que hoy creemos que les podemos dar un espacio y que representan nuevamente uno de los sectores desde los cuales queremos desde la televisión pública visibilizar y apoyar. Y damos el spot. Yo, César Ramírez Rodas, denuncio la desaparición de mi esposo, Derris Villaga Asamendi, ocurrido en el mes de noviembre de 1975 bajo el régimen dictatorial de Alfredo Escloso. Pido públicamente al Estado paraguayo que asuma su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad y que destine los fondos necesarios para la búsqueda e identificación de los cuerpos de los desaparecidos durante el régimen esclonista. Yo, hace 37 años, sigo averiguando y estoy en la búsqueda por encontrar el cuerpo de mi marido, Derris Villaga Asamendi. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.